Ahora te voy a mostrar las medidas del frigobar Whirlpool, del Magic Stainless Chef y del frigobar de Coca-Cola. Comenzamos por ver el interior de cada uno de ellos. Este es el Whirlpool. En realidad yo quiero poner uno de estos refrigeradores debajo de una cubierta de cocina y eso es a lo que vengo a tomar medidas. Este es el Magic Stainless Chef o acero inoxidable. Y ahora se me hizo muy curioso este que tiene un diseño de Coca-Cola. En un momento voy a ver los precios, pero primero a tomar las medidas. Bien, el Whirlpool tiene 55 centímetros de ancho, el Magic Stainless tiene 50 centímetros de ancho y el Coca-Cola tiene 45 centímetros de ancho. De alto, el Whirlpool tiene 84 centímetros, incluyendo las patitas. El Magic Stainless tiene 84 centímetros y el Coca-Cola es más pequeño, tiene 73. ¿Quieres los precios? El Whirlpool cuesta 6 mil pesos, el de acero inoxidable cuesta 5 mil pesos mexicanos a este día de marzo del 2023 y el Coca-Cola 4 mil 800 pesos mexicanos. Ahora las profundidades, 49 centímetros, 55 centímetros, incluyendo la puerta. Y para el Whirlpool, que es el más profundo, 60 centímetros, pero ya incluye la puerta. Es decir, perfectamente cabe debajo de las cubiertas. Y ahora te muestro las partes de arriba, que muchas veces la bisagra aumenta quizá un centímetro nada más. Videos de cocinas, el Cocinator. Videos de cocinas, el de acero inoxidable cuesta. Videos de cocinas, el de acero inoxidable cuesta. Videos de acero inoxidable cuesta. ¡Gracias!